Situada en las laderas orientales del Himalaya, Lin Chi se beneficia de un clima húmedo procedente del Océano Índico, convirtiéndola en un paraíso medioambiental en lo alto de la meseta nevada. Wang Cheng es miembro del décimo equipo de la provincia de Guangdong para la ayuda a la región autónoma de Sichang. Le hemos acompañado en una visita a la casa de acogida de las hermanas Droma, muy popular durante los meses de verano, cuando es temporada alta de turismo en Lulán. Puede utilizar la plataforma de Internet para atraer a más clientes. No duden en decirnos si encuentra algún problema en su habitación. Vamos a hacer café recién morido aquí. La vista es buena. El programa de ayuda a la región autónoma de Sichang nos proporcionó formación que incluía la gestión hoteler, la elaboración de café, la fabricación de helados, etc. Nuestros ingresos se han aumentado tres o cuatro veces desde que nos dedicamos al turismo. Lulán, con solo 14.000 habitantes, es una parada importante en la ruta de viaje por carretera más famosa de China. Sin embargo, la falta de infraestructuras disuade a la gente de quedarse aquí. En respuesta a esta situación, el equipo de ayuda a la región autónoma de Sichang estableció aquí una ciudad turística internacional, invirtiendo 3.800 millones de yuanes, unos 520 millones de dólares estadounidenses, en construcción y diseño. Solo en 2023 recibió 860.000 turistas, con una derrama económica de 90 millones de yuanes, es decir, 12 millones de dólares norteamericanos. Además de los 12 hoteles, hay más de 70 hospederías. Lulán tiene ventajas como su naturaleza y un arde de transporte de clase mundial. Por aquí pasa la carretera nacional más bonita de China, la arde 118, y también está previsto una estación de tren de alta velocidad. Podemos aprovechar nuestra experiencia en turismo moderno para crear aquí destinos de primera categoría. Hemos venido a Ngotsen desde Yunnan y planeamos quedarnos aquí un día más. Los jóvenes planean montar a caballo más tarde. Tenemos en mente dar un paseo por las montañas. Más allá del paisaje natural, los turistas también pueden experimentar el tiro con arco traición al tibetano, disfrutando de la belleza de la naturaleza y recibiendo un gran servicio. Recuerdo que en 2012 la renta disponible per cápita aquí era de 7.400 yuanes, unos 1.000 dólares estadounidenses al año. Pero ahora ese número ha alcanzado los 23.000 yuanes, unos 5.000 dólares, y los ingresos procedentes del turismo suponen más del 60%, lo que ha reído grandes cambios a la zona. El turismo es una de las principales industrias de la región autónoma de Sichang. Y el apoyo a la industria es clave en los esfuerzos del gobierno central para ayudar a desarrollar la economía en una dirección sostenible y cada vez más próspera. CGTN en español.